¿Qué es lo mismo? Sentir, señor, que a la ciudad hay contestación, perdón, que quiero volver conmigo, y es tu testigo saber que brota mi corazón. Igual como tú sabes, yo lo vi, igual como tú lloras, yo lloré, así como mi corazón te lloré, y como me olvidaste, me olvidé. Ay, perdón, conmigo. Ay, perdón, que quiero volver conmigo. Ay, perdón, 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 conmigo. ¡Gracias!